Sin duda el fuego nos acompañó durante toda la historia del ser humano, desde la época cavernícola cuando salían corriendo detrás de los animales hasta hoy, cuando los chicos de Patio Scout nos vienen con grandes novedades. Con la mano del corazón y el saludo. Así es, siempre listo. Ahí sí que sí. Pablo, como siempre te traemos novedades y hoy día una fiesta. Claro, una fiesta. Los jóvenes de entre 11 y 15 años también lo pasan bien, aparte de acampar, aprender, lo quieren pasar bien en la noche, en un momento donde ellos actúan y se recrean en torno a las casas. Las canciones típicas del movimiento Scout. ¡Ay, que entrete! ¿Vemos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, y hemos llegado a ver lo que es un fogón Scout, una actividad entretenida, dinámica, donde la alegría está presente y por supuesto lo vamos a conocer. Tengan todos felicitaciones porque aún les queda voz y espero les siga quedando hasta el final de este gran jamborey del desierto. ¡X-0! Por orden de los grandes dioses del viento, doy policía, este fogón. ¡X-0! En este fogón se han reunido 100 años de historia que comenzaron en una pequeña isla cercana a Londres, en Inglaterra, voluntariamente, a la luz de las llamas, realicen algunas danzas a su gusto. Y ya con el fuego encendido comienza la fiesta porque los Scouts y las guías danzan, disfrutan, bailan, todos comparten con mucha alegría en lo que es un fogón Scout. El canto, el baile, también la expresión artística de obras de teatro y todo eso tiene que ver con la alegría de ser Scout. Los participantes del jamborey del desierto, sin importar el lugar de origen, la ciudad de la que vienen, cantan con mucha alegría y disfrutan porque así es el espíritu Scout. Viste, bueno, esa es la fiesta, el fogón. Los muchachos cantan, bailan, se divierten alrededor del fuego. ¡Qué buena! Como si a ti lo pasan bien en una fogata. Sí, en el caso de un campamento Scout es una posibilidad para bailar, para desestresarse, como para relajarse después de un día de hartas actividades de juego antes de irse a descansar. Y cuando estoy en una fogata, siempre la técnica mía, digo, ¡ah, tengo frío! ¡Ah! ¡Ay, qué frío, qué frío! Bueno, y ahora tenemos un desafío para ti. ¿En serio? Ya hicimos el matemático. Ah, sí, el aplauso matemático del otro día. Ahora tenemos otro. ¿Peor? Más difícil. Que se llama gaucho o marambo. O sea, o uno, opto los dos, no. Dale. El mismo como argentino. De pie, de pie. Dale. Mira, es con el ritmo como si estuviésemos en Argentina. ¿Cómo? En Argentina. ¡Ah, ya! Tan, 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 tararararán, tan, 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 tararararán, tan, tarararán, tan, tarararán, tan, 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 tan. ¡Hey! ¿Y cómo hago con la boca? Y terminamos. ¡Troncal! ¡Troncal! Voy a tratar hacerlo. Ustedes por mientras van a ir a ver sede y nosotros aquí nos quedamos practicando. Ya. ¡Pam! Uno, dos, tres. ¡Eh, pachuco!